Pues fijaros aquí, este perrillo, este pequeñajo, que fijaros en los pegotes que tiene, los pegotes con los que viene aquí en los ojos, pegado todo, o sea, horrible. Mira, fijaros aquí, mira, la piel, ¿veis cómo la tiene por debajo? Irritada, roja, bueno, eso hay que quitarlo sí o sí. Adiós, adiós, ya se me ven los ojitos. Pues como siempre, ¿qué tiene que hacer? Pues eso, suscribiros.